Este fin de semana está muy movido, ya está llegando la luna llena, así que está bastante potente las energías. Ya estamos cerrando y aguas porque es las semanas que tenemos antes de Mercurio Retrógrado, que ya viene la otra semana. Vamos a empezar con los consejos, si les pareció bien. Y no se va a pasar con ese Mercurio, ya nos explicarán después. Muy bien, vamos a empezar entonces, vamos directo con Aries. Aries, tienes el haz de espadas. Aries, tienes triunfo sobre discusiones y chismes que te traen por ahí. La razón está de tu lado, Aries. Gracias Dios. Vamos con Tauro. Tauro, la torre. Tauro, hay un cierre de ciclos inevitable que habías estado evitando. No te estreses, afróntalo. Cierra. Vamos con Géminis. Géminis, la carta del juicio. Géminis, es momento de soltar el pasado. Ya no estás ahí para que puedas recibir todo el triunfo que te espera. Vamos con Cáncer. Cáncer, la carta del emperador. Cáncer, estás pasando ahorita por un dolor que es parte del proceso. No alejes a las personas que vienen a ayudarte. Eso. Vamos ahora con Leo. Leo, ¿estás lista? Ya lista para recibir. El mago. Tienes todo el poder esta semana. Este fin de semana llegan propuestas con éxito económico por parte de terceros. Analizalas bien. ¡Facturando, facturando! ¡Facturándonos, Leo! Vamos con Virgo, la sacerdotisa. Virgo, la intuición y tu espiritualidad van a estar al mil. Así que haz mucho caso a tu voz interior. Sigue tu corazonada. Vamos con Libra. Libra, siete de copas. Libra, tienes un montón de oportunidades, pero no te quedes nada más viéndola. Tienes que empezar a cambiar y fluir. No te quedes ahí. Vamos con Escorpión. Muy bien. Escorpión, tienes el dos de espadas. Escorpión, hay decisiones que son un poquito conflictivas. No vas a poder tener contento a todo mundo, pero haz lo que necesitas. Vamos con Sagitario. Sagitario, el ocho de oros. Mucho trabajo y sobre todo bien remunerado. Amunerado, billetito. Pero no desatiendas a tu familia por el trabajo. Mucho ojo. Es importante el equilibrio en la vida. Exacto. Capricornio, haz de bastos. Capricornio, tienes varita mágica este fin de semana para todos los proyectos laborales. Eso sí, cuida bien dónde pones tu dinero. Vamos con Acuario ahora. Acuario, siete de oros. Acuario, es momento de enfocarte en tu economía y en tu trabajo. No le des tu tiempo a quien no lo quiere. Eso. No, no andes regalando nada. Pisis, échame la oficina. Vamos con el mundo. La carta del mundo es muy buena, Pisis. No dejes que la negatividad del resto de las personas te controle. Todo está en tu mente. Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. No dejes que nada negativo le llegue.